Si no leo sus mensajes, sus comentarios, por favor, por favor, vuélvalos a poner, por favor. ¡Eso! ¡Y cómo suena la banda de los patachines! ¿Cómo está? ¡Justo, salvador! ¡Epa! Ahorita nos vamos a cargar a un patachín, Chicago. ¡Eso, Rami! ¡Esto es el barrio de San José y sus patachines! ¡Por favor, si me ayudan a compartir el video, se los agradezco! ¡Para ustedes, mis videos, señores! ¡Para ustedes! ¡Gracias, gracias por estar con Noé! ¡Sudio Neón! ¡Boni! ¿Qué horas son? No veo, no sé qué horas son. Como una hora, una hora y media. ¡Claro que sí, Araceli! ¡Buena idea! ¡Tremenda idea! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! El Diablo Mayor, ¿Dónde anda, dónde anda? ¡No, no, está ahí está! ¡No, está el clon! ¡Está el clon! Ahorita, ahorita, ahorita te digo, parece que lo tienen en una exposición. ¡Está nada más el clon! ¡Está nada más el clon! ¡Lo voy a tener que señalar! ¡Ahorita te digo cuál es el clon! ¡Eso, esto! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Eso es el matachines del barrio de San José! ¡Recuerden, los matachines son de Guajuapan! Están en el barrio... ¡Ya está ahí el mayor! ¡Ya está ahí el mayor! ¡Ese es el Diablo Mayor! ¡Ese que acaba de salir! ¡Ese es el Diablo Mayor! ¡Ese! ¡Lo que es estar joven, ¿no? Yo en mis tiempos los cargaba varias, varias, varias canciones. Ahora no le aguanto ni media. Este, por ejemplo, este pesa un montón. El de los más pesados, este. ¡Huepa! ¡Recuerden, los matachines son de Guajuapan! Los más populares son del barrio de San José. Pero los matachines son de Guajuapan. ¡Hay que meterle más promoción a los matachines! ¡Claro, Connie! ¡Claro que sí! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ahorita me voy a cargar uno! ¡Ya me dieron ganas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Yepa, yepa, 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 yepa! ¡Ya anda borrachisito! ¡No, no, no! ¿Quién es Carlos? ¡Carlos, Carlos! ¡Eso es su amigo Carlos a la nueva! ¡Upa, y upa, y upa, y upa, y upa, papá! ¡Esta es la novicia voladora! ¡La novicia voladora, Fito! ¡Bailas bien, eh! ¡Ey, ey! ¡Ya te vimos, ya te vimos! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Este es el Diablo Mayor! ¡Este es el Diablo Mayor, señores! ¡Ha vino el club! ¡Ya ha vino el club! ¡También! ¡Ainzamos! ¡Se presenta el club esta noche! ¡Ahí está en todo lo alto el club! ¡Saludos, Moisés! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Se atoró, se atoró, se atoró! ¡Mira, mira, mira! ¡Curo Chirundo! ¡Curo Chirundo! ¡Curo Chirundo! ¡Curo Chirundo! ¡A la vuelta, a 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 la vuelta, Saludos a la colonia del Calvario, claro que sí Saludos a la colonia del Calvario, claro que sí Saludos a la colonia del Calvario, claro que sí Saludos a la colonia de San Antonio, claro que sí Saludos a la colonia del Calvario, claro que sí Saludos Víctor, buenas noches, esto es el barrio de San José, con los matachines Saludos Víctor, buenas noches Saludos Víctor, buenas noches Saludos Víctor, buenas noches, esto es el barrio de San José, con los matachines Hoy es el 18 de marzo, segundo día, segundo día, segundo día, segundo día, segundo día de matachines Claro que sí, el saludo por Andrés Martínez Claro que sí, eso Víctor Pozo, saludos cordiales, saludos cordiales Víctor Eso, para los diablos de la mixteca, el saludo ¡Epa! ¿Cómo dice? Esta es la fiesta de San José y sus matachines Se nos ayudan a compartir el video, te los agradecemos Las chicas, las chicas también cargan matachines Esto es el barrio de San José y sus matachines ¡Gracias! 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 No, 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 no Eso, el aplauso virtual amigos, el aplauso virtual, que se vea, que se sienta Lleno, lleno como cada noche, lleno como cada, vamos a escuchar, vamos a escuchar Saludos, Ivón Tapia, saludos, buenas noches De verdad que lo que es estar joven, de verdad, de verdad, ya cuando uno era joven cargaba uno matachines también, me gustó mucho a mí, yo no iba yo a la escuela, me daban unas tranquilas bien buenas por no ir a la escuela, pero nos íbamos a los matachines, a los paseos de los matachines ya aguantaba bastante, ahora de verdad que ya, ya, ya no, ya, 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 ya respetamos a los matachines y respetamos a los muchachos que de verdad que cargan bastante Saludos Marichu, buenas noches Ahorita nos bajamos para que los vean los matachines más en vivo, más cerquita, ¿sale? No, 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 no choquen las cabezas, no choquen los pueblos Y mañana también le recordamos a las 7 de la mañana En el marco del novenario Al pastísimo patrón, al señor San José La misa A las 8 el desayuno, el pajolito, los invitados La voz de Rosy Jiménez También por una competencia de A las 10 y media El tradicional recorrido El paseo con los matachines y levanta calella Ahí está, para los que estaban, este, preguntando a las 10 y media Y por la tarde, por supuesto, tendremos la actuación aquí a las 8 El archo de Máster, el archo de Máster, el archo de Máster de Juan Montiel Y levantando temas de diferentes artistas Y el maile con banda, banda, caleña y cacu Y se llevó mañana para cerrar las fiestas, ¿vale? Agarró de cartanudas Mañana, 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 mañana Con banda, caleña y cacu Ah, bueno, que hay palenque Para la entrada al palenque Es gratis esta noche Sí, estaban preguntando Hay palenque, hoy hay peleas de gallos Y la entrada es gratis Hay show y medio tiempo también Allá con los gallos Vamos, vamos, son siete Y descansada la banda, caleña Echale bonito Que está el otro Esto es la banda La banda, la banda, la banda caleña Báilale, báilale, báilale Eso Así está la banda La banda sabrosona Aquí en el barrio de San José ¡Víctor Pozo! Un abrazo fuerte para usted, amigo Víctor Y más sentido pesa, mi amigo Fuerte Y sincero abrazo Para usted, amigo ¡Víctor Pozo! ¡Víctor Pozo! ¡Víctor Pozo! ¡Víctor Pozo! Aquí en el barrio de San José ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Para que los veamos más de cerca! ¡Ahí está la banda! ¡La banda! ¡La banda! ¡La banda! ¡De la próxima generación! ¡De los amigos de Cacalos TV! ¡Saludos Martita! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches Martita! Música 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 La gente bailando y disfrutando Música 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 Hola, hola, hola Vamos por acá Vamos a ver como nos acomodamos Para volver a entrar ahí Porque Vamos a ver si nos podemos Volar por ahí Ahí vemos a César Mora Un poco para atrás Vamos a echarlos para atrás Vamos a echarlos para atrás Hola, hola, hola Ayúdame, vamos a echarlos para atrás Ayúdame, ayúdame Háganse para atrás, porfa Háganse Vamos a ayudar un poquito aquí A que se hagan para atrás Échalos para atrás por ahí Échalos para atrás Háganse tantito para atrás Para atrás, para atrás, muchachos Un poquito para atrás Para atrás, para atrás Eso, y el diablito Báilale, báilale Miren este chiquitín Este chiquitín Estos chiquitines bailando Baileando los diablitos Miren Estas son las nuevas generaciones Las nuevas generaciones Bailando los matachines Estos diablitos Báilale, báilale, báilale La vuelta, la vuelta, la vuelta Saludos cordiales Desde Oaxaca Estamos en el barrio de San José Si nos ayudan a compartir el video Amigos, se los agradecemos Culturas oaxaqueñas Culturas mexicanas El barrio de San José Estos chiquitines bailando Hasta Bambrook Amigos, hermanos Buenas noches Saludos cordiales Allá en Bambrook, New Jersey Vamos a caminar de este lado Bienvenidos a la escuela Eso, eso La botella La vayan a pisar La vayan a pisar Este es uno de los diablos Que más pesa Les cuento Y de verdad que estos chavos Me asombran Claro, también nosotros Tuvimos nuestra época También Pero estos diablos Hay dos diablos Que de verdad pesan bastante Y los chavos Se los bailan increíblemente Para la familia Aguirre Gordillo Saludos Claro que sí Aquí en el barrio de San José Saludos Marta Buenas noches La monja La monja La monja Eso Báilale Ahí está Así baila La monja voladora A las diez y media Martita A las diez y media A la vuelta A la vuelta A la vuelta Eso es fin Eso Y Martita De nada Un gusto saludarla Diez y media De la mañana Que dan paseo Aire, aire Aire, aire, aire Oxígeno, oxígeno Eso Ahí va Gaby Báilale, báilale ¡Qué rico señores! Estos son los matachines Los matachines Del barrio de San José Vamos a haceros un poquito para atrás Un poquito para atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ayúden, ayúden Si usted es de Oahuapan Tiene que venir al barrio de San José A cargarse un matachín Tiene que venir al barrio de San José A cargarse un matachín Tiene que venir al barrio de San José Este es uno de los que más pesa Este diablo es uno de los que más pesa De verdad que están pesados Estos matachines Están pesados Ahí anda el clon ¡Eso, Checo! ¡Eso, Checo! ¡Eso, Checo! Ahí está Gaby Con la monja voladora Jessica Morales Buenas noches ¿Dónde anda? Véngase por el barrio de San José La invito a cenar ¡Véngase por el barrio de San José ¡Eso, Checo! ¡Eso, Checo lo dice! ¡A la vuelta y vuelta matachines! Ahí están las nuevas generaciones Las nuevas generaciones Miren este diablito Este diablito Este diablito Este diablito, señores Al caso tendrá cinco o seis años ¡Otro, Otro, 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 Otro! ¡Ja, Ja, 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 Ja! Este niño al caso cinco o seis años Y miren Ya está bailando matachines ¡Arriba, Arriba, 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 Arriba y a la vuelta! ¡Emelie! Sí, está padre Mañana los van a premiar Mañana los van a premiar Vayan, vayan dejando Ayudando a elegir ¿Quién ganaría primero, segundo y tercer lugar? En los matachines mejores vestidos En cada video que hagamos Dejen su votación Y sigue la Gaby Miren, se va con el payaso El payaso terrorífico ¡Qué ganas de cargarle un matachín! Pero la verdad ya no aguanto Ya se lo dejamos a los jóvenes ¡Los matachines del barrio de San José! ¡Emilie, Emilie, Jessy, Jessy, vente para acá! ¿Dónde andas? ¡Los matachines del barrio de San José! ¡Huepa, como dicen! ¡Y el diablito, el diablito bailando! Chiquitito, 6, 7 años ¡Huepa! ¡Qué chula suena la banda, señores! ¡Esto es Oaxaca, México! ¡Esto es Oaxaca, México! ¡Esto es Oaxaca, México! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Mañana vamos a transmitir en vivo también! ¡Hoy ya no pudimos porque estuvimos en las carreras! Las carreras no las pudimos transmitir ¡Huepa, las chicas tomando fotos! ¡Tómale, tómale la foto! ¡Cérquese! ¡Esto es para acá! ¡Esto es Oaxaca! ¡Métase, métase, métase! ¡Tómale la buena foto! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Eso, eso! ¡Saludos! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Con esta canción los saludos a todos los que están viendo el video! ¡Gracias por estar en sintonía! ¡No es pudioneón! ¡Brizanti! ¡No tengo los nombres, te los debo! ¡No tengo los nombres! ¡Pero mañana en el video, porfa, disculpa! ¡Ayúdenos a compartir el video, por favor, amigos! ¡Se los agradecemos! ¡Compartan el video! ¡Tradiciones oaxaqueñas! ¡Los matachines del barrio de San José! ¡Eso hecho! ¡Eso hecho! ¡Arrímalo, hasta allá! ¡Arrímalo, hasta allá! ¡Arrímalo! ¡Arrímalo! ¡Arrímalo, hasta allá! ¡Una traction! ¡Arrímalo, hará! ¡Arrímalo! ¡Ap rhythm! ¡Arrímalo, hasta allá! ¡Arrímalo! años bailando su matachín desde hace un rato, a todo lo que da, cuatro añitos, así es como se van formando en lo que son las culturas populares que tenemos en nuestros estados, en nuestros pueblos, vamos a enfocarlo un poquito, cuatro años, cuatro años bailando su matachín, miren, miren cómo lo baila. Aquí tenemos otros ya más grandecitos, tenemos otros más grandecitos, vamos a ver cómo dice, esta es la buena, esta es la música buena señores, en el barrio de San José, 2023, y así suena la banda, y los matachines los ando bailando. Esta es la música buena para bailar y gozar, y la banda allá arriba es tocando. ¡Vale! ¡Vale! Blanquitas a la nueva, ¡saludos! ¡Este es su barrio! ¡Vale! ¡Eso! Aquí vemos muchos jóvenes como este que estamos viendo, el hijo de nuestro amigo checo, el de la toalla blanca lo vimos desde Chavito bailando los matachines, miren ya son unos jovencitos, año tras año año tras año, bailando los matachines, gozando y disfrutando ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el baile de los matachines, señores En el barrio de San José En Guajuapan de León, Oaxaca, México Para todos ustedes Desde aquí el saludo cordial Para cada uno de ustedes Bailando, gozando En el barrio de San José Dímelo, dímelo, dímelo Dorita, buenas noches Saludos, Dorita, buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Están bien? ¿Cómo estamos? Bueno amigos, nos estamos despidiendo del video Mañana a las diez y media de la mañana Sale el paseo Vamos a tratar de transmitirlo todo en vivo Mañana Eso, ahí estaba Sandra Mañana, mañana Desde las diez y media de la mañana Vamos a tratar de grabar el ¿Cómo estás? Aquí vemos a la reina Espérenme La reina de las fiestas patronales de San José ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Ya te cargaste un matachín? Ella es la reina de las fiestas de San José 20, 23 La vuelta, la vuelta, la vuelta Ya lo has listo Ya no aguanta, ya no aguanta No aguanta, ya no aguanta Ya no aguanta, ya no aguanta No aguanta, ya no aguanta No aguanta, ya no aguanta Eso, seguimos, damas y caballeros Gracias por ver el video.